Música Y por qué te quiero tanto, prefiero decirte a Dios Pero estarás siempre oído, y no dejaré que te amarre de mí Y perdóname por qué te quiero tanto, es que me quiero decirte a Dios ¡Ay mamita! ¡Adiós! 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 Quisiera verte feliz Son reino hasta ahora, la miseria roba y la aurora, los colores que trae el sol Música 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 Música